Botter, ¿puedes explicarme qué significa esto? El poder de pelea de Vegeta ha aumentado cerca de los 30.000 Muy bien, muy bien, así es como se debe hacer Ahora comprendo por qué el gran Freezer te cuidaba como si fuera su bebé Nunca pensé que el sueño de obtener la vida eterna se haría realidad Pobrecito de Vegeta, tuvo una vida demasiado corta ¡Rincon! ¡En su rayo! ¡Destrucción! ¡Gracias!